¡Sale el flash, el flash de las cámaras, por favor! ¡Eso prejudica la visión del lanzador! ¡Por favor! ¡Sale el flash! ¡Sale el flash, el flash! ¡Sale el flash! la cámara sin flash, por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,�ue Rubina! ¡Gracias, señor Molina! ¡V чи gemethecina y refcotre elところ de los 80ºs! ¡V ...quiere hacer... ¡Ruigo perfecto! ¡Ruigo perfecto para José David Udama y José David Udama! José David... ...más que no se metan, que no se metan... ...la directiva del equipo de los todos los ochantones... ...quiere hacer un reconocimiento a José David Udama. La directiva del equipo de los ochantones... ...quiere hacer un reconocimiento a José David Udama. ¡Primer pegue! ¡Primer pegue! ¡Premisa! ¡Ruigo perfecto en la historia del medio de los ochantones! ¡Ese David Udama! ¡Ruigo perfecto! La directiva del equipo de los ochantones... ...que nos metan... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A ver, dejásele ir... ¡Vajásele ir! ¡Vajásele ir! A ver, quédense por ahí, ¿eh, Limán? ¡Para que... para que el pueblo también sea parte... ...de ese reconocimiento! ¡Quédense por ahí! A ver si los medios no van bien... ¡Ahí está el profesor Ahmedé Castillo! ¡Externo! ¡Astricionado! De the K-Poll y de los lados ochantones! un juego perfecto de 7 entradas con solamente 86 manzalientos 86 manzalientos así que la directiva de los 3.8